¡Qué maravilla! ¡Qué día más templado! ¡Qué gozada vivir, disfrutar de esta pasión tan bonita, la perdiz reclamo, señores! El sonido del campo, está lluvineando ya, ha cambiado, está lluviendo. Está cayendo gotitas, pero fijaros qué cosa más bonita. Bueno, allí tenemos Medina, Cidonia, desde la provincia de Cádiz. ¡Una maravilla! Está lloviendo, cayendo. No llevo ni ropa de agua, ¿eh? A ver si canta al campo. Vamos a acercar un poco más la imagen, porque ahí hay pájaros, ¿eh? Ahí en la campiña. Ahí al filo de monte hay pájaros. Lo que pasa es que este teléfono no tiene el zoom. Pero ahí hay pájaros, hermosísimos. Ahí, ahí está, ahí. Al filo de monte. Siempre me gusta dar los puestos ahí, en los filos de monte. El filo de monte es ese, que lo sepáis, amigos. A todo el chaval, a toda gente joven. Ahí, la salida de monte. ¿Eh? Al filo, que el pájaro busca la dormida por la tarde. El pájaro por la mañana, desde la campiña tira para el monte. ¿Eh? Buscar a la antiquina, a la cibuchina, y ahí come. Luego se viene a dormir a la... Allí me pasa a mí que hay un bandito. Allí a lo largo, en la esquina de arriba. Me pasa que hay unos pocos de pájaros. Me pasa que no veo bien. Ahí, todos los filos esos, buenísimos. Lo mismo por la mañana, que lo mismo por la tarde, a la caída de la tarde. Ahí, o arriba, donde por la mañana, si va ahí, allí al monte, a ver si el dedo mío, a ver si el dedo mío se ve. Allí, allí, allí. A ver si puedo indicar dónde es. Arriba, allí no hay una advierta en lo alto. A ver, escucha los pájaros, ¿no? Bueno, pues allí en lo alto, allí en la advierta que hay, que está allí, arriba de la vela del molino. Allí es un sitio estupendo, maravilloso, por la mañana. Y por la tarde, aquí abajo. Os enseño los sitios, para que os deis cuenta. Ahí, en esa adviertecita que hay, del antisco, del antisco, ahí se puede colgar pájaros. Esas son las salidas de monte. ¿De acuerdo? En esta motilla sola, que está aquí abajo, también se pone el pájaro en frente de la otra motilla. A ver si puedo herdeo. Aquí, ahí, ahí. Aquí, aquí abajo. De esa motilla a la otra. A esta de aquí abajo. Esa. Y es poner el pájaro ahí en medio. Ahí. Ese es el sitio marcado. ¿De acuerdo? ¡Joder, que se va! Un sitio maravilloso. Ahí eran muchos puestos. Muchos. Eso lo conozco yo como la planta de mi mano. ¿Ven? Bueno, señores, me voy porque estoy mojándome. Está durbiendo y hay que irse de aquí. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Hasta luego.